Sandra Conte para la Villa Deportiva Next se ve bueno, despuntando el vicio, jugando esta liga femenina de pádel acá en Comprejo Padel Pro, contame un poco las sensaciones. Bueno, es muy bonito, es conocer parejas nuevas, fortalecer tu pareja con tu compañera y bueno, así ir armando equipos de juego. Perfecto, ¿cómo viene el nivel de esta liga femenina? Bien, bien variadito y bueno, tiene sus parejas complicadas para jugar, que se hace muy entretenido y bueno, muy rico, muy rico para aprender. Hoy jugando una compañera por ahí que no es la tuya, como Jimena Camaño. Sí, espectacular, se lució, divina, muy bien, muy buena compañera, la verdad que bueno, nos fue bien, así que, pero muy lindo, muy lindo el torneito, estamos contentas. Bien, ¿cómo lo ves al nivel de Carlos Paz comparado con Córdoba, cuando van a jugar a Córdoba, por ejemplo, Sandra? Y no, bueno, en Córdoba hay más nivel, yo generalmente juego en Altagracia o en Cosquín, en Córdoba todavía no jugué, pero sé que tengo compañeras que juegan, como Romy, Adri, Ceci y bueno, es muy lindo, Cristina también juega, Nati, sé que hay un montón de chicas que se están animando y bueno, a lo mejor este año nos metemos también en Córdoba a algún torneito. Excelente, ¿estás jugando esta que es una quinta fuerte o cuarta? No, esto es sexta. Sexta. Esto es sexta y séptima, por eso te digo que es variadito, pero está lindo, está muy lindo y después de esta liga Martín organiza otra, es un poquito más fuerte, porque va a mezclar quinta con sexta y bueno, vamos a probarnos a ver cómo nos va, es un desafío. Bien, buena organización de Martín, ¿no? Esto de fomentar el pádel en Villa Carlos Paz. Y la verdad que, bueno, no había nadie que organice una liga femenina, así que dándole forma, dándole forma para salir adelante y bueno, ya te digo, esto entusiasma y motiva a jugadoras a participar de este deporte que es tan lindo. Y objetivos y sueños personales, ¿qué te planteas a futuro? Bueno, siendo madre y con una familia cuesta, poder seguir haciendo deporte es lo máximo, o sea, pero superándome cada día, por supuesto, por eso es muy lindo para mí haber encontrado una compañera, Jimena Camaño, que me acompaña y que nos llevamos muy bien en el juego y fuera del juego, así que es genial, eso te permite crecer. ¿Recomendás el pádel como deporte entonces? Absolutamente, y más con este tipo de terreno que ya no es el cemento y que en alguna vez tuvo tanta mala fama con las lesiones de rodilla, este es mucho más tranquilo. Señora, mil gracias por esta nota. ¿Tenés saludos? Se va a ver en el canal de YouTube de la Villa Deportiva. Por supuesto, saludo a todas las padeleras y que sigamos con todas las fuerzas jugando. Muy bien, muchísimas gracias. A vos.